Elizabeth Álvarez dejó un mensaje en sus redes sociales. Elizabeth Álvarez se había tomado un descanso de la actuación tras su último proyecto. La esposa de Jorge Salinas reapareció y dejó un anuncio para sus seguidores. Elizabeth también publicó una fotografía que desató reacciones. Elizabeth Álvarez sorprendió al reaparecer en redes sociales dando un especial anuncio. La actriz se había tomado un descanso de las redes sociales por algunos días luego de haber compartido como recibió el 2023 en familia, así como de la actuación luego de su último proyecto. A través de su perfil en Instagram, Elizabeth Álvarez reapareció con un mensaje en el que informó, ya estoy de vuelta después de unos días de descanso, comenzó a escribir. Y añadió a su mensaje que este nuevo año le espera más trabajo, luego de haber regresado a la actuación en la telenovela, La herencia, junto a Michele Yerenou y Matías Novoa, por lo que continuará con su trabajo como actriz, recargué pilas para trabajar durísimo este año que se viene con todo, así que con toda la actitud, a trabajar, fue el anuncio que dio la actriz. Junto a una fotografía en donde se ve determinada a seguir con su trabajo este 2023, los internautas le comentaron, con la frente en alto porque eres una dama bella, mujerón, no te dejes caer, hermosa, será un año de puro éxito para ti.